Vendímelo en vida Vendímelo en vida Antes que muera Vendímelo en vida Vendímelo en vida Antes que muera Antes que muera Vendímelo en vida Vendímelo en vida Vendímelo en vida Vendímelo en vida Antes que muera Vendímelo en vida Vendímelo en vida Antes que muera Vendímelo en vida Vendímelo en vida Recordemos lo bueno, desechemos lo malo No somos perfectos, solo somos humanos En el lecho de muerte no hay mente Solo quedan recuerdos pa' siempre El cuerpo del polvo proviene Antes dímelo en vida, ¿qué sientes? Ven dímelo en vida, antes que muera Todo lo que quieras y lo que piensas Ven dímelo en vida, antes que muera Todo lo que quieras y lo que piensas Dime que me amas y me abrasas O que me odias y me rechazas Ven dímelo en vida, antes que muera Dímelo en vida, antes que muera Ven dímelo en vida, antes que muera Antes que muera Ven dímelo en vida, antes que muera Te acaricia la muerte en un cerral de ojos Mientras tengamos vida, la esperanza de otros Como la de tu hijo, la semejanza en su rostro Enseñales vida antes que pases el cosmos Volques espera que sea solo un recuerdo Una sombra, un espejismo en el desierto De hoy sabemos, mañana es un misterio Es de el ojín, la claridad y el consuelo En el lecho de muerte no hay mente Solo quedan recuerdos pa' siempre El cuerpo del polvo proviene Antes dímelo en vida, que sí, hombre Ven dímelo en vida, antes que muera Todo lo que quieras y lo que piensas Ven dímelo en vida, antes que muera Todo lo que quieras y lo que piensas Dime que me amas y me abrazas O que me odias y me rechazas Ven dímelo en vida, antes que muera Dímelo en vida, antes que muera Ven dímelo en vida, antes que muera Ven dímelo en vida, antes que muera Ven dímelo en vida, antes que muera Gracias por ver el video.